¿Diente? Eh, bueno, cuña ruvera ama hizo diente. Ama hizo diente. ¿O qué? ¿Qué le dice? Eh, ¿a ti cuando va a que te abatacan? ¿O me te va a botar a batacan? ¿Ruvera? ¿Eh? ¿Ruvera? ¿Ruvera? Eh, a la cuarta que se llama ruvera. ¿Ruvera? ¿Qué guña ruvera? ¿Ruvera? ¿Kuruvera? Eh, eh. ¿Sería que va a usar? ¿Está que? ¿Cálas? ¿Cálas de canto? ¿Cálas de canto? ¿Cálas de? ¿No? ¿Ruvera? ¿Vivíjate que me lo movo? Eh, eh, eh. ¿Vivíjate que me lo movo? ¿En qué? ¿Vinca de canto? ¿Sí? ¿En qué? ¿No? y 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